Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Carolina López y hoy les traigo un unboxing de campaña 17 de Shigo. Como les había comentado, hoy les traigo el unboxing de campaña 17. El de campaña 16 no lo pude hacer, tuve que entregar todos los productos, me dio una lástima, pero bueno, no siempre se puede. Pero hoy les traigo el de 17. Lo primero que encontramos es este perfume de perfam sensual, que es uno de los más conocidos de Shigo y es mi quicio. Lo segundo que encontramos en nuestra caja es este fijador Style Fixer, es un fijador de larga duración, fijador de maquillaje de larga duración, con ácido y alurónico. Este, obviamente, me lo compré para mí, así que en cualquier momento lo voy a estar probando y les voy a estar comentando cómo queda, cómo funciona, si es real, que es de larga duración. Así que, también lo que nos mandaron, que yo me pedí dos más, es este nuevo perfume que es para chicas. Chicas de 11, 12 años, un poquito más grande, miren lo que es, miren lo que es, la verdad es hermoso. Yo, me mandaron uno, porque cuando salen los demos de Shigo y nos mandan uno para que vendan los promociones de los perfumes, pero yo me encargué tres. Uno ya lo vendí y me queda, así que acá tenemos dos. También lo que nos llega es, esta crema de la línea Viva Piel de Shigo, esta es nutrición esencial con vitamina A, para pieles normales A, C. Así que, Ana, esta línea es súper económica, las cremas son hermosas, les súper recomiendo. También tenemos de la línea Pito Complex, piel y uña, regenerador. Esta es una crema balsámica, para regenerar la piel y las uñas de los pies. ¿Viste cuando te salen esas cositas raras? Bueno, aplicas esta crema y nada. También por acá tenemos, set por cuatro parches para dedo martillo. Yo muy bien, no sé para qué es, es la primera vez que me los encargan. Es acolchonadito, así que no tengo ni idea. Sé que es para el dedo del pie, pero no me pregunten para qué funciona. Después también lo que tenemos es algo... Un labial diva mate fuchsia. No lo abro porque no es lo que tenemos por último, son los nuevos bálsamos de la línea DIVA, donde llegó. Están súper hermosos. Miren lo que son. Tenemos frambuesa. Este es uva. Durazno. Ciruela. Y este es el de cereza, que este sí lo abrí para verlo, seguramente que me lo quede. Y nada, estos los encargué anticipados porque estos recién salen en campaña uno. Y les voy a dar un datazo. Son súper hidratantes. Tienen el aroma a la fruta. Y fichan un colorcito hermoso. Son re lindos minerales para este verano, para el calor. Así que nada, vayan corriendo. Y encargüenselos a su revendedor allí, o también los pueden encargar por la pasta. También lo que les traigo son, no solamente los bálsamos, salieron los esmaltes. Aunque me faltó uno. Acá tenemos, este es el de ananá. Tiene el aroma a ananá. Este es el de durazno. Este es el de coco, que yo lo abrí, porque a mí me encanta el coco. Así que nada, este seguramente que me lo quede, porque es blanquito, me encanta. Y el más lindo de todos, pero va a ser el más vendido menú. Tienen los olores. Yo se los recomiendo. En una época salieron unos de chocolate, de cappuccino, de dulce de leche y de vainilla. Y no saben lo que eran. Eran riquísimos. Ojalá que vuelvan a salir. Son más colores otoñales. Así que... También lo que nos mandaron, que me lo descargaron, son estos tuppers. Es un tupper con traba, pero a ver, va a estar muerto. Y miren, mirá que son esos tupper con traba para este verano. Así que nada, miren. Yo siempre muestro todo. También me gusta que ustedes vean todo, cómo son los productos. Yo siempre recomiendo todo. Algunas cosas sí, otras cosas no. Vamos a decir la verdad, porque no todo nos favorece a nosotros. Así que nada. Lo próximo que encontramos en nuestra caja de Gigot es esto. Yo soy líder en desarrollo. Me mandan cinco folletos extra junto con la folletería para que, si a alguna chica le interesa vender, se contacte conmigo. Y ya pueden ingresar vender. También lo próximo que encontramos en nuestra caja es el sobre Gigot. Este sobre se lo mandan a todas las revendedoras para que ellas ya estén informadas de lo que viene en la próxima campaña. Esta es la campaña 1-2022. Tiene unas novedades hermosas. Así que nada. Vayan corriendo y pídanselo a su revendedora, la que ya esté en campaña 1. Para chusmear un poquito. Y si quieren también, me dejan en los comentarios y les hago el pasando revista de este. Así ya lo van chusmeando y van sabiendo qué es lo que les ha traído el próximo año. También les mandan bolletería con súper ofertas, con un 50% de descuento. Y la revista guapa, que es exclusiva para las revendedoras. Acá podés encontrar ofertas para hacer crecer tu negocio. Y también los productos de lanzamiento, como por ejemplo... Estas van a estar en lanzamiento en campaña 3 del año que viene. Así que nada, por allá parece una polizona por ahí a estar. Bueno. Eso es todo lo que nos llegó en nuestra caja de G-Bot. Así que espero que les haya gustado. Y ya saben, me pueden dejar su like. También quería mandarle un saludo a Gabriela Fernández. Que me comentó en el unboxing de campaña 15. Le mando un beso enorme. Y que muy pronto les voy a estar haciendo el video con todos los productos que tengo de la línea G-Bot. Así que nada, les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por tu comentario. La verdad que me hizo muy feliz. Y nada, espero que tengan un excelente resto de semana. Les mando un beso y no se olviden de dejar su like, de compartir. Y nada, sean felices. Los espero en el próximo video.